Querido hermano, querida hermana, esta oración es por ti. Sí, recibe a Cristo con fe en tu corazón. Hoy nuestro clamor a Dios será por ti hermano, por tus necesidades, aquellas que sean para la gloria de Dios y por el bien de tu alma. Créelo y la recibirás, solo basta la fe. Así replicó nuestro Señor Jesús a Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro, el resucitado. Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa es palabra del Señor. Hoy, el Señor quiere que tú seas. Esa alma postrada con confianza ante el poder y la grandeza de Dios, que aunque no podamos entenderlo por ahora y tampoco podamos verlo por ahora, podamos vivirlo, sentirlo y creerle para que entonces así la gloria de Dios inunde nuestras vidas, para que el poder de Dios inunda en nosotros y podamos ser transformados a la manera de Cristo. El Señor quiere sanar el cuerpo y también el alma y el corazón. Hoy, el Señor abre las puertas de la misericordia para ti. Póstrate ante Dios, reconocelo como Señor y abre ese corazón con plena confianza para que la gracia de Dios se derrame sobre ti, te acompañe siempre. Gloria a Dios, amado Señor, queremos alabarte y bendecirte, queremos glorificarte, Señor, queremos darte gracias, gracias Dios porque me das la oportunidad de creer en ti. Gracias Padre que me escuchas, gracias glorioso Señor Jesucristo, el resucitado, el que nos devolvió una esperanza, esa esperanza de una vida nueva. Allá donde vives tú, amado Señor, y mi corazón se llena de alegría, Señor, de poder creer que ese último día nuestro aquí en la tierra no será el último, sino el primero de una nueva vida y eterna en tu presencia, donde por el amor nos vas a juzgar. Y verás cuánto fuimos capaces de amar y cuánto fuimos capaces de perdonar. Jesús, heme aquí postrado ante ti, que te reconozco mi Señor, tú mi Dios, el Hijo de nuestro Padre, el Altísimo, bendito, el que viene en el nombre del Señor. Gloria a ti, aleluya, Señor. Gracias porque creo que estás aquí en este momento en medio de nosotros, Señor, porque confiando en tu promesa aquí estamos reunidos a aclamar a nuestro Padre por este hermano y por esta hermana. Gloria a ti, aleluya, y que tu gracia y tu amor divino desciendan en esta oración. Hagan grandes maravillas y nos acompañen siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuerza viva del amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, inunda este cuerpo y esta alma. Ven, Espíritu Divino de Dios, ilumina mi mente, mi corazón. Ilumina mi entendimiento, Espíritu de bondad, dulce huésped del alma. Ven, ven e inunda mi cuerpo, inunda mi alma. Y regocíjame en el agua fresca de ese manantial de agua viva, que eres tú, mi Señor Cristo amado. Gracias por estar aquí según tu promesa y en fe lo creo. Señor, déjame gozarme en tu presencia. Jesús, déjame sentirte, mi Dios, y deja que mi piel sienta esa fuerza viva que sana, que restaura, que libera, que purifica. Yo abro mi corazón a ti, oh Dios altísimo. Oh, Señor Dios, ayúdame a recordar siempre que no importa cuán difícil sea la prueba, ni qué tempestuosa sea la tormenta, ni cuán oscura sea la noche. Ayúdame a recordar siempre que tú estás a mi lado, que tú eres la luz de mi vida, que guía mis pasos, que ilumina mis caminos, que eres esa luz que no te apagas, y eres esa luz que me dará siempre un nuevo amanecer para alabarte y bendecirte, para glorificarte y para darte gracias, y para decirte que eres mi Dios y mi Señor que creo en ti, y que mi corazón, Señor, lo abro a ti, elevo mis manos al cielo, confiando en tu bondad e insondable misericordia. Señor Jesús, Hijo de Dios el Altísimo, en tus manos pongo mi vida, mi familia, mis metas, mis sueños, mis ilusiones, Señor. Guíame hoy y guíame siempre. Ayúdame por tu gracia y por tu misericordia a que des discernimiento en cada una de mis decisiones y no se haya confundido. Enséñame a distinguir el mal del bien y que pueda renunciar a los placeres mundanos por agradarte, Señor. Llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal que tus ángeles me guarden en mis caminos. Señor, tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento. ¿Sabes lo que pienso? ¿Sabes lo que me falta y lo que deseo? En tus manos benditas, mi Señor Jesús, te lo entrego y te ruego, Señor, dame la paciencia para saber esperar tus tiempos y para aceptar tu voluntad. Y ayúdame a tener la certeza de que tu voluntad será siempre lo que más me conviene. y refugiarme en tu amor, Señor, para seguir adelante y superarlo de tu mano. Porque tú sabes cuando lloro, Dios bendito, y me acompañas en mi dolor, Señor, y te doy gracias. También sabes cuando río y sabes cuando estoy en soledad. y siempre acudo a ti, Señor, y me encomiendo a tu protección. Por eso te pido cuídame, protégeme, Señor, y dame fuerzas. Anímame a seguir adelante, Señor, y acompáñame tú. Toma mi mano. Ya no quiero seguir equivocado, Señor. Los tropiezos del camino ya me duelen, Señor. Por eso, amado Dios bendito, ante ti me reconozco, Señor, que he pecado, indigno pecador. Pero me gozo en la alegría de saber que por nosotros, los pecadores, viniste de nuevo a dejarnos saber que podíamos seguir viviendo y te alabo y te bendigo. Señor Jesús, perdona mis pecados, porque estoy arrepentido, porque puedes ver mi corazón, porque te he conocido y porque te amo y porque te necesito para siempre en mi vida, para que guíes mis pasos y me muestres el camino. Cubre con tu manto a mi familia, Señor, a mi cuerpo, a mi alma y la de cada uno de mis seres amados y la de este tu hermano que aquí postrado y esta hermana que está recibiendo en tu corazón esa presencia para sanar las heridas. Tócale, mi Dios. Úngele con esa fuerza viva de tu amor. Derrama sobre él esa gracia divina que sólo tú puedes, Señor, abundantemente, Señor. Únge, Señor, con ese brillo de esa pureza que emana de tus manos. Tócale, Señor, libérales, Señor. Señor, te doy gracias por tu bella palabra que es palabra de vida eterna que son promesas de esperanza. te doy gracias porque en ella encuentro firmes y poderosas promesas. Y las clamo, Señor, y hoy vengo ante ti confiando en esa bondad. yo, Señor, postrado ante ti recibiendo tu gracia y tu perdón, recibiendo todo cuanto en mi derramas, en mi favor y en mi santidad. si, Señor, confiaré en ti en todo lugar en todo momento en salud o enfermedad porque mi roca eres tú en todo tiempo mi fuente de fortaleza. Mi roca eres tú en todo tiempo mi fuente de fortaleza. Jesús, yo confío en ti y espero en ti mi Dios. Aquí estoy. Aquí estoy, mi Señor, postrado para recibir el fruto de esa oración que recibo en tu nombre, Señor. Y nosotros, Padre, confiando en tu promesa y en tu poder de Dios y Señor, yo, hijo indigno tuyo, sediento de esa agua viva que emana de ti y con deseo de seguirte, Cristo poderoso, Señor, yo pido a través de ti, Jesús amado, pido a Dios, nuestro Padre, que bendiga a este hermano y a este hermano. Hermana, hermano, pide esa bendición a Dios que derrama y pídela para tus seres amados. Atraviesa, Señor, corazón, cuerpo, mente, alma. Bendito Señor Dios, tú que estás derramando gracia y fuerza divina y sanadora, Señor, unge ese cuerpo y unge esa alma con la fuerza de tu espíritu. Padre eterno, dador de amor y de bondad, de paz y fortaleza, llena mi vida. Aquí estoy, Señor, con mi corazón abierto. Santo Dios, fiel y verdadero, mira a mi hermano y a mi hermana que desde el fondo de su corazón gritan en desesperación por una respuesta tuya, oh Dios altísimo. tú que eres compasivo y misericordioso, tú, oh Dios amado que no desprecias un corazón arrepentido, ni una oración hecha con fe mi Dios, yo en tu nombre, de Dios todopoderoso, omnipotente, que no guardas rencor y que perdonas con amor porque eres ese Padre misericordioso, tú eres el Dios de los milagros, el que abre camino en medio de la mar y que levanta al pobre y al necesitado, aquel que sana al enfermo y resucita a los muertos, aquí, oh Dios Señor, mira a este hermano, mira a esta hermana en su necesidad, glorioso, amado Padre en el nombre de Jesucristo a ti clamo para que tú, Señor Dios, Juez justo, mires con compasión y grandes maravillas puedas hacer en este cuerpo y en esta alma que suplicas, Señor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Obra mi Dios, sana mi Dios, escucha ese corazón que clama, escucha ese corazón, Señor, que a ti ruega perdón y compasión, escucha, amado Jesús, ese clamor como el tuyo en la cruz, mi Dios, ante aquel tormento que clama como aquel corazón, Señor, aterrado como tú en el huerto de Jefsemaní, Señor, cuando en aquella terrible agonía suplicabas al Padre apartarla de tu camino y hoy nosotros decimos como tú, Jesús, que si haga como tú quieres, Señor, y no como quiero yo. Divino Padre, que tu misericordia inunde ese corazón y conceda paz. Padre, Dios bendito, que tu divino amor penetre ese corazón y devuelva la confianza a este hermano, a esta hermana, en tu amor y en tu promesa, porque por fuerte que sea la tempestad cuando todo parezca perdido. Yo cuento contigo, mi Señor, que tenderás tu mano para levantarme, para levantarme, sí, mi Dios, y llevarme a la gloria eterna. Yo quiero, Señor, transformar mi corazón. Yo quiero amar. Yo quiero que tu Señor me hagas nuevo. Padre, te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de este hermano que te necesita, de aquel que clama, Señor, con fe, de aquel Señor que ha arrepentido pone aquí tu corazón para que obres, de aquel que en este momento está clamando por una respuesta tuya, Señor. Padre bendito en el nombre de Jesús, Señor, concede libertad, concede sanidad, quebranta el poder del enemigo, saca a mis hermanos, oh Dios, de toda confusión, abre los ojos de los hijos para que se vuelvan a sus padres, abre los ojos, Señor, que Satanás se empeña en cerrar para que no escuchemos tu palabra para que nos olvidemos de los principios y los valores que te agradan a Dios y que nos abren las puertas de aquel mundo maravilloso. Clamo tu poder, oh Dios, para que sea desechada toda división familiar, para que toda entrometida y todo entrometido enviado por Satanás, agobiados y arrastrados por la envidia y por el deseo de tener más, sean apartados por la fuerza viva de tu amor que el Santo Espíritu aleje todo espíritu de maldad y todo mal pensamiento y todo mal corazón. Sana a aquellas personas que sufren de una aflicción, sana a aquellas personas que sanan el dolor de una traición, que intentan sanar, sana a aquellos que han perdido un ser querido, sana el dolor, Señor, de una triste noticia y conforta en tu promesa, en tu promesa de que aunque vamos a morir, será para este mundo, la carne morirá, pero el alma glorificada espera un lugar allá donde estás tú, Señor, y te damos gracias. especialmente en este día, Padre Dios bendito, con toda la fuerza que nos inspira el Espíritu de Dios, con todo tu poder, Señor, que sólo un soplo de tu aliento basta. Te pedimos que des fuerzas en Teresa, paz y múltiples sean las alegrías que des a este hermano, a esta hermana que aquí en tu nombre, Señor, está postrada, Señor, está postrado, esperando, Señor, la fuerza divina de tu Espíritu para sanar, para liberar, para transformar, para dar la fuerza viva, para levantar la esperanza y encontrar el fruto de la fe que eres tú y todo cuanto prometes tu Señor para alcanzar el cielo. Concede, Señor, paz en sus días por su buena voluntad, mi Dios, concédele que sus necesidades puedan ser saciadas. Concede, Señor, un corazón puro para amar, concede, Señor, que pueda abrazar y perdonar, Padre, derrama esa fuerza liberadora, derrama ese poder infinito que tu gracia siga descendiendo, que envuelva, que envuelva y que arda, corazón vivo, Espíritu de Jesús, Espíritu Santo de amor, corazón vivo, que late de ese Cristo resucitado, late en este corazón, Señor, y sana y libera y purifica y restaura gloria a ti, gracias, Señor, gracias por tanta maravilla, gracias por esta oportunidad de comenzar, gracias porque siento tu fuerza, Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, mi Señor, aleluya, gloria a ti, sigue obrando, Señor, sigue sanando, sana corazones, sana mentes, sana perversos pensamientos, sana malas ideas, sana malos deseos, gloria a ti, Señor, hoy y siempre, alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios Padre, alabado y bendito el nombre tuyo, Señor Jesús, alabado y bendito tu Espíritu Santo, que sigues aquí y que vuelves a manar fuerza en medio de nosotros y estos corazones, Señor, se agitan de esa fuerza viva de tu Santo Espíritu y restaura fuerza, Señor, y sanas lesiones y revives células y aquellos órganos comienzan a funcionar como tú puedes hacerlo, Señor, porque tú en un instante, Señor, has hecho la vida y por amor, Señor, a ti clamamos, por ese amor con el que nos amas, por ese amor que no conoces, Señor, de rencor, perdónanos y devuélvenos la alegría para vivir con esperanzas, con sueños, en paz y amando, Señor, pon en los corazones de los hombres que ambicionan dominar el mundo esa fuerza de tu Santo Espíritu para que entonces, oh Dios, sean los gobernantes ejemplos de la palabra divina, de la palabra sagrada, de la palabra que da vida verdadera, que da paz verdadera, que podamos vivir como tú esperas, Señor, amándonos, oh Señor, sigue obrando en este cuerpo que se postre y que te siente y que sigue sediento de ti, derrama fuerza viva, rayos divinos del Espíritu Santo, desciendan y sanen, poderoso, Dios y eterno, Señor, Dios de Dios, es Señor de señores, doctor de doctores, si para ti todo es posible, Señor, gloria a ti, eres mi Dios, eres mi Señor y estás haciendo grandes maravillas, te alabo y te bendigo y lo creo en fe, Señor, que seré nuevo en ti, que veré la luz donde antes vería tinieblas, que doblegaré mi corazón al amor, Señor, porque en el amor quiero vivir, porque Dios es amor, porque quiero conocer ese amor amando a mis hermanos, porque quiero ser noble, porque quiero apartarme del dinero sucio, oh Padre Dios, derrámate, Señor, en este hermano y en esta hermana que hoy clama compasión y ponga en este hermano y en esta hermana un corazón puro, nuevo, como el de Jesús, para amar, para ayudar y para servir, porque ese será el expediente que nos dará la puerta abierta, nos dará esa presentación de invitación al reino nuevo, amar, perdonar y servir y vivir en oración reconociéndote, Señor, ayúdanos, ayúdanos tú a poder vivir en oración, Señor, ayúdanos tú a poder vivir confiado en la fuerza viva del Espíritu Santo y que estos momentos contigo, Señor, llenen de sed mi vida de que sean y sean más constantes, oh Dios bendito, ven fuente de agua viva, ahora yo, Señor, confiado en tu amor, abro mis brazos a ti, oh Dios altísimo, quiero recibir todo cuanto tú puedes dar, Señor, que necesito para vivir en paz, para vivir en el amor, para vivir según tu voluntad, ven, oh Dios, Señor, aquí me toco, Señor, aquí sana, aquí Señor, toco, aquí sana, Señor, fuerza viva, tú que todo lo puedes, sigue sanando, Señor, que esa fuerza viva del Espíritu de Dios traspase, Señor, esas carnes y las sane, llega a esos órganos, a esos nervios, a esos huesos, a esas células, a esa sangre, a esos tejidos, a esas glándulas, oh Dios bendito, sana esa cabeza, sana esos pensamientos agitados, sana ese corazón, sana ese miedo y esa angustia, Señor, y líbranos de todas las perversidades malignas, líbranos de todos los sentimientos y pensamientos impuros, líbranos del egoísmo, Señor, apártanos de la envidia, arranca de nuestro corazón el rencor y que podamos, Señor, abrazar en tu nombre y sepamos perdonar para que tú también nos puedas perdonar, oh Dios altísimo, Señor, grande y poderoso eres, soberano Dios de las alturas y de la tierra, Dios dueño de mi vida, a ti me entrego, Señor, y te doy gracias, gloria, aleluya, gloria, aleluya, envuelve, Señor, a mi hermano, envuelve a mi hermana, escucha su corazón, escucha su necesidad, escucha su arrepentimiento, brazas ardientes del Espíritu Santo, den vida nueva a este corazón y enciende esa llama ardiente de la vida, del amor y del deseo de seguir a Cristo, ven Espíritu Santo, revolotea ángeles del Señor, ángeles guardianes de estas almas, con el poder de Dios, siga nuestro Padre derramando gracia, sanidad, recibe el hermano, recibe la, gózate, créelo, cree en el poder de Dios, porque Cristo se levantó, porque aquel pueblo lo vio, porque vive y porque prometió escucharnos, cuando con fe clamamos, ayudarnos y podemos ver el poder de Dios, grandes maravillas pueden ocurrir en nosotros ahora, clama al Señor, pide con fuerzas, pide a Cristo que todo lo puede, porque para Dios todo es posible, gloria, amén, aleluya, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Espíritu Divino, levanta Señor, fuerza este cuerpo y espanta toda mala fuerza, restaura Señor, salud de cuerpo y de alma y alegría para continuar con gozo y con gratitud, bendito y eterno Señor, gracias por tu misericordia, Señor, grande y poderoso Ereos, gracias por todo cuanto has hecho y todo cuanto tienes planeado seguir haciendo en estos encuentros, dale paz a ese corazón y que en lo adelante le envuelva la fe y el deseo de seguirte, que mis hermanos sientan ese deseo de orar sin cansancio, sin desanimar y con plena confianza de que el Señor nos escucha y pidamos paciencia para esperar en el Señor. Padre, ahora nos despedimos de ti con gozo y con alegría llenos de tu presencia, pero no sin antes darte gracias porque tú levantas al caído y porque miras lo malo de mi corazón como una travesura ni te fijas sino que quieres fijarte en lo bueno para darme el cielo. Yo quiero darte gracias porque me permites vivir tu presencia, porque me has dejado conocerte, gracias por el pan de cada día mi Señor, porque puedo respirar y que puedo mirar las cosas hermosas que pusiste sobre la tierra para que nuestra vida fuese más bonita y te doy gracias por todo lo que has puesto en mi corazón para que aún sea más hermosa y para la gloria de mi Dios. Gracias porque me das sin reparo bendiciones materiales y espirituales, gracias mi Señor porque tengo una familia, tengo gente que me ha querido, gracias porque por tu bondad hoy puedo levantarme, gracias porque tengo un empleo, gracias porque a pesar de mi fatiga siento ganas de vivir, de seguir adelante porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar eres tú, porque siento Señor tu presencia santa en mi vida y por tu fuego espiritual Señor te doy gracias, hoy vengo a darte las gracias Señor porque siento que me tocas y tu luz es mi fuerza que me restaura, te doy gracias porque caminas a mi lado, porque tu amor infinito y tu misericordia insondable son mi fortaleza y mi confianza, hoy vengo a darte gracias, llegué a ti mi alabanza, mi canto en voz vigorosa Señor junto a la de los ángeles, siempre alabarte y bendecirte, con mis manos levantadas proclamo tu santo nombre oh Dios altísimo y mis lágrimas derraman como cascadas con un manantial de esperanza, de gratitud y de gozo, con un solo eco y una sola voz te digo mi Señor gracias, gracias, gracias por amarme, gracias por fijarte en mi y te ruego por compasión fíjate en los que están más necesitados que yo apiádete de los hambrientos de los enfermos de los encarcelados de los presos de corazón porque no han podido perdonar yo te ruego Señor por el que llora por el que sufre por el solitario te ruego por la dureza del corazón aquel que no quiere doblegarse a ti te ruego por los corazones egoístas para que con tu amor también sean doblegados Señor perdónanos y bendícenos y que tu misericordia nos acompañe siempre Señor de brazos abiertos y postrados ante ti recibo amor, gracia y tus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gracias Señor Gloria a ti Aleluya Señor Amén 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 Amén